Hola JJ y amable audiencia, que gusto saludarlos desde el hermoso Zamora. Les platico que José Sámano, presidente del Consejo Nacional del Producto Fresa, habla acerca de la descapitalización que padecen los productores del campo y que siguen a la esperanza de que instancias gubernamentales les apoyen. Pues mira, salimos muy mal, no nomás el 20, el 19, el 18 y partes del 17, hemos estado en muy mala posición, porque todo el mundo lo sabe, cada vez es el problema, el problema de la planta, que nos están mandando una planta de muy mala calidad, que no nos ha funcionado. Para este próximo 21, pues lo vemos venir muy difícil también, las plantas no quieren producir tan bonitas, y ahí, fíjate que, lo comentan, hay unas huertas que sí les están dando producción, pero es lo que comentamos, que a veces les tocó alguna partida de planta, que venía buena, de buen, y les tocó suerte, pero en general, yo creo que un 80% de los agricultores estamos en muy malas condiciones, de que la planta está muy mala, se está secando todavía mucha planta por donde quiera. Y entonces, pues, la idea de todos, sobre todo del Comité de la Fresa, es seguir insistiendo que nos apoyen para que nos vuelvan a reactivar la norma esa 007, o si no la pueden reactivar, que nos den otra donde podamos entrar a Estados Unidos a vigilar los viveros y poder traer plantas de buena calidad, que nos den la norma esa 007, que nos den otra, pero que nos apoyen los representantes del gobierno, porque solos no podemos hacer nada, ya se han mandado muchos suscritos por parte del Comité de la Fresa, y no nos han respondido nada. Gracias.